Acá tenemos en esta noche seis parejas sentenciadas. En esta noche, ¿dónde el jurado tiene que salvar? A cuatro. Lo dice Moria, es la pareja. La primera pareja salvada del bailando que se mete entre los 11 mejores en este 20-24 es la pareja de... El tirre Fio Jiménez. ¡Oh! ¡Muy Moria le mete otra salvación al tirre! Segunda pareja salvada esta noche, la salva el señor Aníbal Pachano. Es la pareja de... Es la pareja de Neno y Salve. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se sorprendieron los dos! Tercera pareja salvada esta noche que se mete entre las 11 mejores del certamen. Es la pareja de... Anabel Sánchez. ¡Vamos, señores! ¡Sí, Anabel Sánchez, Tito Díaz! Señores, la última pareja salvada la anuncia. Flor Viña, acá en el programa, es la pareja de... Por talento, dedicación, Johnny Lazarte y Noelia Marzul. ¡Cuál es! Gracias por ver el video.